Guadalupe Reyes es el pretexto para que estos dos amigos de muchos años se reconecten y se reencuentren. Tomar el tema de Guadalupe Reyes que nos representa como mexicanos, la fiesta, la familia, la amistad. Chinchín el que se raje. Por la mejor noche de nuestras vidas. Creo que en general tomamos con gente, con amigos, con familia. Pero que es un pretexto también para estar con los amigos, para los reencuentros familiares. Como mucha emotividad que manejamos siempre los mexicanos en las fiestas. Este es un contrato donde te comprometes a empezar la fiesta el 12 de diciembre y a terminarla el 6 de enero. Son 26 días de peda profesional. Hasta me he echado el Reyes Guadalupe que es todavía un poco más pesado. La mayoría hemos hecho un Guadalupe de Reyes involuntarios. Yo no me atrevo, pero los invito a hacerlo. Este 29 de noviembre vamos a estrenar Chinchín el que se raje. Guadalupe Reyes. Los invito a que vengan a ver la película. Guadalupe Reyes a partir del 29 de noviembre. En todos los cines. Se van a divertir mucho. Claro que sí. Vean Guadalupe Reyes. Y ¿saben qué? Chinchín el que se raje. El Guadalupe Reyes es un mito. Nadie lo ha hecho. Nadie hasta hoy. El Guadalupe Reyes es un mito. Nadie lo ha hecho. 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 Nadie lo ha hecho